¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Miren nada más lo que tenemos aquí. Ya le hicimos una mejora a esta figura. Como podrán ver, ya por fin le dimos movilidad a lo que es la minigun. Obviamente utilicé unos imanes para que tuviera movilidad. Lo bueno es que es reversible, solamente hay que despegar los imanes y volverlos a pegar con cola loca para que quede fija la minigun. Pero pues ahí está. Vamos a verlo por la parte de atrás. Obviamente no sé si pintarlos de gris también, los imáncitos, pero pues la verdad queda bastante bien. Me gusta, me gusta mucho cómo se ve. Es muy fácil, o sea, se quitan. Literalmente se quitan dos partes, entonces no hay ningún problema. Vamos a ver. Ahí está. Aquí está el pec. Y nada más se quita. O sea, los imanes están potentes. O sea, están muy bien. O sea, no se van a zafar tan fácilmente. Y bueno, pues ahí está. ¿Qué opinan de esta mejora? Híjole, a pesar de todo lo que conlleva la figura de SD Toys. Y estos güeyes, los que hicieron estas figuras, pues no se detuvieron tantito. Oye, ¿y si la hacemos movible? O sea, pues no. O sea, no pensaron en eso. No sé por qué. Pero bueno, pues ahí, pues, dije, pues lo voy a hacer yo. Y bueno, pues ahí está. Ahí está nada más. Ah, sí, ahí está. ¿Qué les parece esta mejora? Abajito en la caja de comentarios. Ahí pónganme cómo les parece esta mejora. Y bueno, ya habían visto, pero me encanta, me encanta cómo se ve estos efectos de raspadura. Y bueno, pues ahí está. Me encanta, me encanta. Es una de mis mejores figuras hasta el momento. Y obviamente, este War Machine, este precisamente, es mi War Machine favorito. Desde que lo vi en Iron Man 2, dije, está increíble. El diseño está de pelos. En serio, es el mejor War Machine de toda la historia, la verdad. En cuanto a esculpido y diseño, ¿ok? Y bueno, pues ahí está. ¿Qué les parece?